¿Qué ha ocurrido en estos últimos dos días? ¿Cuán difícil o cuán fácil es montar un fraude? ¿Hasta dónde el Jurado Nacional de Elecciones puede estar involucrado? ¿Hasta dónde pueden entrar elementos delincuenciales? Yo creo que los procesos electorales cada vez adquieren mayor rigurosidad en cuanto a las garantías que se pueden presentar. Sin embargo, el caso del Perú es un caso muy particular porque existen zonas del país bajo control militar. Yo creo que la mayor garantía, dado que el escrutinio en nuestro país, a diferencia de otros países, es el escrutinio en mesa, es en aquellas mesas electorales donde no exista ningún personero, ningún observador de estos organismos internacionales. Solamente allí es donde se puede suplantar las actas electorales. Lo que hemos encontrado es en realidad un centro de operación donde se podía fácilmente ubicar aquellos sitios donde no existían este tipo de personeros o observadores. Sí era posible, digamos, suplantar las actas electorales porque era el único documento válido y el único documento que pasa luego a los jurados provinciales y a los centros de cómputo. ¿Qué papel juegan en esto los personeros? Es decir, ¿no hay varios juegos de actas, digamos? Es decir, ¿es tan fácil como que se cambia una acta y se coloca otra? No. Justamente planteo la idea que esto se podía hacer en aquellas mesas electorales donde no existiera ningún personero, ningún partido o movimiento político ni ningún observador. Solamente en estos casos. Pero en las otras no, porque lo que va a ocurrir es que tú tienes un acta electoral que va al jurado provincial, ingresa al centro de cómputo y las actas, las copias de las actas de los partidos políticos o movimientos independientes. Ahí hubiera, pues, digamos, información totalmente distinta y se puede impugnar. Pero en los casos donde no existiera, donde no va a existir, digamos, probablemente personeros, observadores, la posibilidad sí se mantiene, digamos, latente. Había cuenta que hemos encontrado, por lo menos, la posibilidad de fraude, ¿no? Fernando, vayamos al tema. En este libro, Perú Político en Cifras, tú recoges toda la información que sobre el tema electoral se puede hacer. Tenemos información desde el inicio de la República hasta las últimas elecciones. Yo quisiera preguntarte a ti, Fernando, inicialmente, que nos cuentes cómo es así que el Perú empieza por este sistema electoral. Nosotros votamos el mismo día por presidente, votamos el mismo día por congreso. Yo quisiera saber si es que eso siempre fue así, si es el mecanismo más usado en el mundo o, en todo caso, si es el mejor de todos. Sí. Tenemos que precisar que en los sistemas presidenciales es donde existe esa doble votación de presidente y parlamento. En los sistemas europeos no, en la medida en que son, pues, regímenes parlamentarios. ¿Siempre se votó así, entonces, acá? No, antes de 1931 había votaciones para parlamento a mitad de periodo presidencial, ¿no? Pero a partir de 1931 se coincide, es lo que se llama una simultaneidad perfecta entre votación para el presidente de la República y para el Congreso de la República. ¿Por qué no revisamos algunos de los cuadros que tú has traído y nos muestras lo que ha sucedido en los últimos años? Sí. Lo que tenemos delante son las votaciones comparadas de los distintos partidos políticos, la votación para presidente de la República y para parlamento. En este caso tenemos delante lo de Acción Popular. ¿Desde qué año tenemos ahí, Fernando? Desde la transición democrática en adelante, ¿no? El 80, 85 y 90 son los tres procesos electorales que interesa indagar. ¿Cuál es la lectura más importante que haces tú de esto? Mira, en 1980, por ejemplo, cuando ganó Fernando Belagunde Terry, se puede ver en la barra roja que la votación presidencial que obtuvo Fernando Belagunde es superior a sus listas parlamentarias. En 1985 la relación es inversa. Mira, la barra roja indica la votación de Javier Álvaro Erlandini, que es inferior a sus listas parlamentarias. ¿Podemos pasar a otro cuadro? Podemos pasar a otro cuadro, sí. Este es el caso del Partido Popular Cristiano. Mira, en el 80, su lista parlamentaria era más o menos equivalente a sus listas presidenciales y en 1985 sí su lista parlamentaria menor. ¿Podemos grabar el siguiente cuadro? Bueno, es el caso del Freiremo, que digamos estuvo compuesto por los partidos antes nombrados, más el momento de libertad. Allí también la lista presidencial es superior a sus listas parlamentarias, ¿no? ¿Siguiente? Pero sí, si bien hay una ligera solamente diferencia. El siguiente es cambio 90 nueva mayoría. Miren, allí, no, cambio 90 nada más, 1990. La lista presidencial es muchísimo más grande, digamos, en las proporciones que las listas parlamentarias. La votación es muchísimo mayor. Y finalmente tenemos otro cuadro, el APRA. Pero, como veis, más o menos se mantienen las listas parlamentarias y presidenciales. El APRA, ¿acaso, sea el partido más parejo? Bueno, ahí viene la falta de uno, creo, de la izquierda unida. La izquierda también es ligeramente pareja. Quisiera aclarar estos gráficos. Sí, dime. Mire, acá de lo que se trata es lo siguiente. Si nos fijamos en los partidos mucho más organizados, la votación presidencial y parlamentaria más o menos se mantiene en el mismo lugar, el mismo nivel. En cambio, las agrupaciones, digamos, mucho menos ideológicas, mucho menos coherentes. Más caudillistas, digamos. Claro, fue el caso de Acción Popular en 1980, hemos visto el cuadro ahí, y particularmente el caso de cambio 90. Esto no solamente se da acá en el Perú, sino en todos aquellos países latinoamericanos donde hay votación presidencial y parlamentaria el mismo día, aquellos partidos mucho más coherentes, ideológicamente mucho más cohesionados, organizativamente mucho más estructurados. Las votaciones son parejas, pero en los otros partidos pragmáticos, o estos movimientos independientes, o estos grupos nuevos... ¿Qué es lo que viene ahora? Digamos, ahora para ti lo que viene en este proceso electoral es una cosa radicalmente novedosa, digamos, ¿no? En donde aparecen partidos sin estructura orgánica, donde aparecen organizaciones que tan solo aparecen para el Congreso. Lo que es muy sencillo ya prever es que la votación de las agrupaciones políticas que estuvieron encabezando las encuestas, sus listas presidenciales, indefectiblemente van a ser mucho más altas que sus listas parlamentarias. Y lo que vamos a tener es un parlamento fraccionado, ¿no? Esto es lo que ocurre normalmente en democracias políticas poco estructuradas como las nuestras, y en donde los movimientos políticos o estos grupos independientes no pueden lograr concitar, digamos, el apoyo electoral, tanto para sus listas parlamentarias como para las presidenciales. Gracias, Fernando, por esta primera introducción. Ya estaremos en el transcurso del programa conversando sobre todo el proceso electoral el día de hoy. Nosotros hacemos una pausa comercial. Regresamos en Democracia 95.